Hay descendencia, mucha descendencia en Cuba de rusos, rusos con cubanos, de parejas rusos con cubanos. Muchos han nacido allá, otros que han nacido acá. Esa es una de las primeras cosas que quisiera resaltar, el legado de los rusos, de la relación cubano-soviética. La descendencia de la mezcla, de lo que ha devenido de la mezcla de rusos y cubanos. Mujeres y hombres muy bellos. Yo nací allá en Rusia, en Moscú, en el año 80, mi madre, que es la que rusos estudió filosofía en la universidad de Moscú. Y eso evidentemente influyó de manera notable en mi formación como persona y también como profesional. Mis padres se conocieron en septiembre de 1971, ya que ambos habían ido a estudiar a un instituto tecnológico medio energético en Belgrado. Mi padre había ido a estudiar con la segunda ola de estudiantes cubanos para superarse allá en Rusia. Y mi madre provenía del pueblo de Novo-Nikalevsky y después estaba un año vacante en su región. Acabo de conocerse, se casaron en el 8 de diciembre de 1973 y después mi padre vino aquí a Cuba y recibió a mi mamá en agosto de 1974. Y posteriormente nací yo el 1 de diciembre de 1976. La presencia de la cultura soviética, como se llamó en esa época, en la isla de Cuba. Hoy es la cultura rusa. De hecho les dije, o sea, les dije erróneamente que los dos primeros fragmentos que íbamos a poner correspondían a Dios Lolek. Pero fue que unimos los dos primeros fragmentos correspondientes a ese documental breve de 10 minutos dedicado específicamente a los dibujos animados, los llamados muñequitos rusos. Ya en este fragmento que acabamos de ver, entramos en el documental de 22 minutos, 9550, realizado por Ernesto René Rodríguez. Yo supongo, porque no hay referencia de la realización, del año de realización que debe haber sido del 2006. Estoy casi seguro que es un documental del 2006. Y esta es una persona que el director parece haber estudiado, de alguna manera, en la Unión Soviética. Muchos cubanos, muchísimos, miles de cubanos, jóvenes, fueron a estudiar a la Unión Soviética. Muchos regresaron casados. No ocurría lo mismo con las estudiantes cubanas. No hay muchos casos, son excepcionales, las cubanas que regresaron casadas con soviéticos. Pero sí hay muchísimos cubanos que regresaron casadas con soviéticas. De hecho, estas soviéticas que regresaban a Cuba eran mal miradas por el gobierno de la URSS. Porque no pertenecían a los técnicos extranjeros que venían a colaborar específicamente a Cuba. Eran una suerte de parias dentro de la misma comunidad soviética. Así que debían sufrir dos veces. Debían sufrir la adaptación a la cultura cubana, el aprendizaje del idioma español, que era totalmente ajeno, la costumbre de las comidas, todo era distinto. Pero además, eran mal miradas por las personas de la embajada rusa, por los técnicos y por los soviéticos que estaban oficialmente establecidos en Cuba. Eran muy mal miradas. Aquí estamos viendo, como expresó este testimoniante, la cantidad de muchachos y muchachas de origen ruso que viven actualmente en Cuba. Muchos han regresado, muchos regresaron, muchos se quedaron en la Unión Soviética. Y luego también hubo un movimiento en que pasaron a Miami. Pasaron a Miami y se les puso un nombre, un nombre de alguna manera humorístico. Se les llamó los gusanos rojos. Porque fueron los estudiantes cubanos que no quisieron regresar a Cuba cuando la Unión Soviética se derrumbó. Y decidieron seguir viviendo con sus familias en Rusia, sobre todo en Moscú y en esos lugares. Vamos a ir viendo la presencia de la estética rusa de alguna manera, los productos, etc. Vamos a entrar en otro fragmento del documental 9550. La vida estaba con más de todos los productos de origen ruso, así de soviéticos, toda la comida, los electrodomésticos, los autos, las maquinarias, hasta la ropa podía venir de la Unión Soviética. Trajeron también la cultura del té, los amobares, adornos como las matriuscas. Recuerdo unos juegos que se hacían artesanales de madera, sobre todo cucharas de cocina y algún tipo de artilugio doméstico de eso. Trajeron, hablando de cocina, trajeron las recetas de la mesa eslava, que a mí en lo particular me encantan. Se daba el caso que a veces se encontraban a los rusos en la calle y les pedían chicle, y ni los propios rusos sabían qué cosa era un chicle, sobre todo por allá por los 70. Y allá para acá, para los 90, eso cambió mucho. Pero era eso, ¿no? Tú veías los productos y cosas que venían de la Unión Soviética, pero podías no ver un ruso. La presencia era muy humana, era relativamente escasa en comparación con la avalancha, digamos, del producto. No sé si se pudiera generalizar o homogenizar la cosa, pero yo lo veo en dos sentidos. Por ejemplo, en el ejército, vía ejército, llegó aquí una cosa que se llamaba la carne rusa. Entonces, un producto industrial de ahí que tenía sus sabores específicos. La gente, al principio, no estaba muy acostumbrada a él, pero enseguida vieron la calidad del producto, por cierto, y empezó a abundar la carne rusa. Trajeron el yogur, no exactamente, en este caso, de la Unión Soviética, sino creo que vino de Bulgaria, vino vía Bulgaria o algo así. Pero bueno, todo esto está en esa onda de las adquisiciones culturales y de la influencia, no sé, del campo socialista, en especial de la Unión Soviética, que, bueno, era la rectora un poco de toda esta relación. María nos dice la historia de cómo vive en su país, si le gusta lavar. Ella incluso con el guagua, ella no coge ni carro, ni máquinas, ni nada, porque dice que los armatrones aquí en Cuba, como que la hoja, le da infarto, dice... Otro aspecto quizás de esto sobre la influencia soviética está precisamente en que algunos cubanos nacidos entre los años 60 y los 80 llevan nombres rusos, nombres como Yuri, Alexei, Liuga, Jordanka, que no es precisamente ruso, pero es búlgaro, pero bueno, está en la órbita esta de la onda soviética. Boring, Tatiana, Kari, qué sé yo. No, pero no es un nombre. Bueno, el que tengo yo sí, pero fue acogido de un pseudónico, de este escritor, ¿cómo se llama? Maximo, Gorky. Aquí se estudiaba, en el precio, se estudiaba un libro de él que se llama La Madre. Ya tú te podrás imaginarle el ponche que podía ver a un aula cuando decía La Madre de Gorky, ¿verdad? Yo me llamaba Gorky. Único. En todas las escuelas que estudié, el único que se llamaba Gorky. Es muy cómico. O sea, por una parte no me van a decirlo porque es bastante original en cuanto a nombre, ¿verdad? Después se va a llamar Según. Pero por otra parte yo lo veía a fuego. Bueno, o sea, que el nombre es Gorky. Y que para Gorky no era, no era un nombre en un pseudónico. Y lo otro que significa amargo. Mi mamá fue la que me lo ve mucho. Incluso hay Colia. Colia es un diminutivo. Hay seriochas. O sea, yo me llamo Sergio, por ejemplo, que Sergué y también hay por ahí cantidad. Dije en el corte anterior que Ernesto René Rodríguez, que dirigió 9550, había estudiado en la Unión Soviética. No es así. Es un escritor cubano. Un escritor incluso que aparece en la página underground. Y ha hecho videoclips. Ha hecho videoclips nada más y nada menos de este cantante que acabamos de ver, Gorky Águila. Que el grupo se llama Porno para Ricardo. Y ese es uno de los grupos en este momento que ojalá podamos conseguir el documental. Que en todo el internet aparece como los avances, el trailer, de un documental dedicado a Gorky Águila. Que es un cultivador del rock punk, del rock más contestatario que se haya podido concebir. De hecho, las opiniones de él han sido muy fuertes. Tiene una canción dedicada a Castro que se llama Comandante, donde lo ofende abiertamente. Lo ofende con palabras soeces que no vamos a ser capaces de poner en este programa, por obvias razones. Pero es por lo cual ha estado preso. Se comenta incluso que ha vuelto a la cárcel. Pero al parecer el gobierno cubano no quiere en este momento como comprarse la bronca, como decimos los cubanos, de tener a un intelectual preso. Pero es interesante que, como dice Gorky, que a él se le puso ese nombre por Máximo Gorky. De hecho, hay muchas personas. Me acuerdo uno de los chistes en Cuba que decía que ese sistema, el sistema socialista, sobre todo soviético, estaba condenado al fracaso. Sobre todo cuando uno veía una lavadora soviética que terminaba destruyendo la ropa. Cuando esa lavadora había que llenarla y vaciarla de agua. Nunca se llenaba y se vaciaba sola. Cuando los refrigeradores había que descongelarlos todas las semanas porque se hacía un hielo muy grueso y salía toda aquella agua regada por la casa. De hecho, se comenta que los ventiladores que en algún momento se distribuyeron en Cuba, eran ventiladores que se habían vendido muy elementales, pequeños así, que se habían vendido para descongelar los refrigeradores. O sea, eran hindúes.